Un saludo para la cámara Me están matando de las vidas que crecen ¿Sabes qué? Enfoca acá Enfoca acá Enfoca No, no, no Tú eres bella, maletate Me contaron otra vez Que te dieron entre líneas Las palabras se lucían con dolor a poesía No, 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 no Casi la voz a la pomeja Y que dueles en mi piel Como una herida Cada noche es un porqué No sentirte es mi agonía No me canso de pensar Si tú estuvieras, ¿qué sería? No hay problema, tranquilo Tranquilo, ¿dónde está así? Ya Mucho Perfecto Estoy viéndolo ahí Ahí, perfecto Ya Sí, cinco Tres Dueles en mi sentir En la fuerza de mis ganas Que eran todas para ti Te diré que te estoy llorando Tres, dos, uno, acción Juro que mi voz te está llamando Hay dolor en este canto Porque ya no estás aquí Ya, así Sí, algo así Me gusta, me gusta ¿Qué edad? Ya Tres, dos, uno Dueles en mi sentir En la fuerza de mis ganas Que eran todas para ti Te diré que te estoy llorando Gritaré que me estoy ahogando de dolor Juro que mi voz te está llamando No, 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 corta, corta, corta Te diré que me estoy perdiendo Que solo me encuentro en la tristeza de tu adiós Juro que mi voz te está llamando Hay dolor en este canto Porque ya no estás aquí Me contaron otra vez Que te vieron entre líneas Las palabras traducían Que ya nunca volverás Les palabras traducían Sonido de el 은 은era Conociación Las palabras traducían Que necesitan Gracias por ver el video.